Son lágrimas de dolor Brotan por tus mejillas ¡Muyores más! ¡Zas! ¡Zas! ¡Vale! 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 Son lágrimas de dolor Brotan por tus mejillas que hoy hoy estás, suspira tu corazón, vamos rindo de amor, no sufras más. Dios, esperarte de ti, es voluntad, prefiero la muerte a estar sin ti. Dios, esperarte de ti, es voluntad, prefiero la muerte a estar sin ti. ¿Qué nos importa? Cabe la gente, anda, brindes, no vas a volver, a tus padres y a tu familia, dices que te vas conmigo. ¿Qué nos importa? Cabe la gente, anda, brindes, no vas a volver, a tus padres y a tu familia, dices que te vas conmigo. Cabe la gente, habla de nosotros, qué nos importa, qué nos interesa, eres del mundo, somos todos, tú, mío. No, 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 no. Ustedes lo esperaban, aquí están, de esta rueda morarán, ¡sí, señor! ¡Sas, sas, pádelos! Cruzan, para mis compadres, lo es a fácil, cierren y contraigo, de ellos. ¡Ja, ja, 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 ja! Sumbra de más de error, rolo por tus mejillas, valores más. Suspiran tu corazón, amocito te amo, no sufras más. Dios te pará desde aquí, es como ya, prescírenlo ahora, porque estar sin ti. Dios te pará desde aquí, es como ya, prescírenlo ahora, porque estar sin ti. ¿Qué nos importa? Cabe a la gente, anda, y les no vas a volver. A tus padres y a tu familia, dices que te vas conmigo. ¿Qué nos importa? Cabe a la gente, anda, y les no vas a volver. A tus padres y a tu familia, dices que te vas conmigo. ¿Qué nos importa? Cabe a la gente, anda, y les no vas a volver. A tus padres y a tu familia, dices que te vas conmigo. A tus padres y a tu familia, dices que te vas conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!